¿Qué pasó, Pampito? Contame, ¿qué cambió? Según lo que cuenta Carmen, esto viene de hace mucho tiempo. Ella siente que Janina viene matándola y criticándola hace mucho tiempo y que nadie la frena. Entonces dice, la única manera que yo tengo de frenarla a Janina es con un juicio. De hecho, dijo que la plata que si le gana el juicio a Janina, dice que la plata que le gane la va a donar a la Casa del Teatro, que ella no quiere ni un peso porque ella trabaja ella misma y se mantiene por ella misma. Encima también, digo, ayer Janina contó que Carmen tenía una deuda en la AFIP, que había un tema ahí. Que hoy también se lo pregunté al abogado de Carmen y explica de alguna manera que esa deuda es una deuda vieja que ya está saldada y que falta como computar y que de hecho el abogado de Carmen vino al programa y después se iba a la AFIP para solucionar ese tema. Mirá, hagamos una cosa. Si vos estabas en tu casa o saliste a hacer los mandados, te perdiste, estabas en el sub, te no lo viste, te contamos lo que sucedió hasta ahora. Te meto un juicio penal. Yo no me voy a poner a tu altura, Carmencita, porque cuando vos sos conductora de televisión y encarás una cámara diciendo estúpida, tarada, cornuda, lloraste, flaca, zaraca, eso a vos te grafica, muestra tu verdadera personalidad. Estoy feliz porque yo nunca fui la, nunca de, yo no fui ni de Beto César, ni de César, ni de Val, yo siempre estuve con Val, con César, ¿no es bárbaro? Eso tiene que, se lo estoy diciendo a la mujer, a la señora, vos que te casaste, no sos de, estás con. ¿Quién soy yo? Yanina. Con eso vos te alcanza y te compras. La Torre, ¿qué sos? La Torre, Pérez, González, Camaño, Arrusa, que es mi apellido que me dio mi padre, es un tema mío, ¿no? Yo nunca me hablé ni de tus cuernos, ni de que Santiago te dejó con una deuda, con el fisco que tuviste que pagar y laburar años, que le limpiabas el culo mientras tenía una enfermedad y el tipo te garcaba y te dejó endeudada, te afanaron entre todos y la verdad siempre me compadecí. ¿Cómo dice esto de un hombre que está muerto, estaba hablando de Santiago? Que está muerto, el papá de mi hijo, que no se puede defender, que yo le limpiaba el culo. ¿Quién? Ay, mira, no puedo hablar. ¿Cómo permiten esto? Un hombre que sufrió tantos años, cáncer, y murió en mis brazos, sí, sí, me engañó, me separé, pero mi hijo me pidió, me preguntó, ¿dónde va a ir, papá? Vuelve a casa, la casa que él dejó. Sí, murió en mis brazos, el padre de mi hijo. ¿Cómo permiten que esta señora siga ensuciando la vida de la gente? Cuando pasó toda la denuncia de tu hijo, me dejé operar, me mandaban los chats, me hacían creer que era una loquita, perdóname, que era una loquita Barbie y que era una tóxica, y yo como una pelotuda inmolándome por vos y por tu hijo, defendiendo a tu hijo acusado de golpeador, que tenga todo el derecho del mundo a cagarse en todo el mundo. ¿Cómo le permiten? Pero ¿cómo mandaste una carta de documento? Hacía el juicio a esta señora. Así que no me hables ni de hostigamiento ni de mentira, pues si algo que no le decís a tu familia nunca es mentirlo, sino ayudarlos. ¿Cómo le falta el respeto a mi hijo de la manera que le falta? ¿Cómo habla de un hombre que está muerto? ¿Tiene código? No es código la palabra. Respeto, no, por nada ni por nadie. No, esta no te la voy a perdonar. Y no hagas campaña para tu programa del 13 a costa mía, reina. Te burlaste de Sofía Aldrey. ¿Sabés por qué te enojas? Porque tengo razón. Te mando un beso, reina. Janina está desde otro lugar. Digo, no se ve que no le afecta. Lo habla ni siquiera alterada, ¿viste? Está como en un tono tranquilo y le dice que hace campaña para lo del 13. Carmen. Sí, dijo que dice que va a hacer campaña. ¿Vos para este programa? No, no, no. Para estar en el 13. Ni sabe si va a estar todavía ni se reunió con la sociedad del 13. Mira, chicos, acá el tema son las facturas previas. Acá el tema es Federico Bal. Esta es la historia. Porque la historia entre Janina y Carmen empieza con el caso de Barbie Vélez. Entonces, como lo que le está pasando a la factura a Janina ahora a Carmen, supuestamente, según los dichos de ambas, es que en aquel momento... Pero ahí habló la justicia, ¿no, Janina Latorre? Perdón. Es un caso muy delicado que la justicia se expirió. No, ella de lo que dice Janina de operar. Ya sé, pero digo, porque se siguen ensuciando cosas. No, pero está bien lo que dice Laura, papi, para que se entienda la discusión entre ellas. Estoy hablando con Laura, déjame hablar con ella. Porque si te metés vos, es este... Yo lo que digo, yo sé lo que la justicia dijo sobre Bal y Barbie. Lo que dijo es que los dos estaban sobresalidos. Eso terminó. No hablo del caso. Hablo de que en ese momento, según Janina, tanto Federico como Carmen hablaron con ella y le dieron como sus explicaciones y según Janina, lo que dice, al inmolar. La operaron. Claro. Pero bueno, es también... Yo a Janina la veo con un carácter muy fuerte. No creo que la operen a Janina. Por eso digo, si dejás hablar, que es también una elección de un periodista. Claro, es lo que te iba a decir. Porque uno, si a vos te manda mensaje, uno decide que contar también. Claro. Y a vos me parece que se mezcla todo. Entonces, bueno, ahora como que le da bronca... En ese momento tenía la voz ella de Federico. Le da bronca en ese momento. Y en otros, haber apoyado y haber asado... Eso por un lado. No defiendo a nadie. Y estoy contando el panorama, para que nadie entienda. Sí, porque aparte pasa tanto... Por otro lado, se siente como traicionada Janina, por un lado. Por el otro lado, Carmen, en este momento... Claro, ella, ¿qué pasa? Dice, yo hice humor. Vos estabas ahí. Entonces, yo creo que ustedes no nombraron nunca a Sofía Aldo. Jamás. Pero la historia, la verdad que la que es... Para mí, el problema acá es Steffi Berardi, chicos. Steffi que se mete con los periodistas a hacer un juicio que nunca se entendió, cuando no acepta una realidad que vivió... ¿Puedo decir que Carmen y Janina finalmente están peleadas por Steffi? En el fondo de la cuestión, por Val y por Steffi. O sea, está más allá de ahí. Claro, el quilombo fue a partir de ahí. El quilombo fue a partir de ahí. Pero no sentís que...